Imagínate que una vagina jugosa, bien afeitada, rosada, viene un sábado por la noche a tu casa y te toca la puerta. Tú estás todo pajero mirando tu Pornhub, no sabes qué hacer, si jalártela, escribirle a una chica, sales a la puerta y la encuentras ahí radiante. Y esta vagina te dice si quieres que la penetres. Y tú le dices, bueno, sí, por supuesto, es lo que necesito. Esa misma energía necesito que la lleves a tu producto o servicio. ¿Cómo crear una oferta que el cliente no lo piense, que sea un no-brainer? Como dije acá en el banner, como lo puse, shut up and take my money. ¿Cómo puedes lograr que el cliente diga, sabes que toma mi plata y dame ese producto o servicio? Tú quieres crear eso. Y les adelanto algo, sobre todo para la gente de TikTok, que su atención es una vaina. Es que una oferta interesante es más importante que un argumento convincente. Si tu oferta es buena, no necesitas ni siquiera contratar equipo de venta. La gente viene y te paga. No tienes que estar explicando mucho porque la oferta es buena. Les voy a enseñar cómo crear una oferta legendaria, la madre de todas las ofertas. Y para los que no me conocen, tengo un sistema de inglés, inglésparacholos.com, que es un sistema de negocios que yo mismo inventé, que no existía acá en Perú. Y ahora empezó con un valor de 800 soles y ahora tiene un valor de 3.000 soles. No uso equipo de ventas, yo manejo todo yo mismo, no tengo empleados. Y esas mismas técnicas que apliqué para inglésparacholos, hoy día se las voy a entregar toditas para que ustedes puedan monetizar su pasión, su carrera o eso que saben. Antes de seguir, recordarles que trabajamos en la computadora, pero cuando queremos aprender siempre papelito. Así que tengan su papel para tomar nota. Y también recordarles que le den like a este episodio porque si no, YouTube no me muestra. Este pelado se queda hablando solo si tú no le das like a este episodio. Y recuerden seguir mis canales de WhatsApp que están acá en la caja de la descripción. Sin más preámbulos, seguimos. Punto número uno. Toda la gente tiende a hacer lo opuesto. ¿Qué hace la gente? Por lo general, digamos que yo quiero vender, tengo acá mis pastillas de libolín para el hígado. Digamos que yo quiero vender esas pastillas de libolín. ¿Qué hace la gente? Muestra las características. ¿Qué es lo que trae la pastilla? No. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Tu hígado va a ser feliz? No, tampoco. Tú tienes que buscar qué es lo que el mercado está necesitando. Lo que le llaman en inglés starving. Está hambriento de. Y tienes que buscar qué son esas necesidades que faltan. Y desde ahí, hacer tu oferta de negocio. No desde tu producto, sino desde la necesidad del mercado. Les suelto algunas cosas como para que puedan guiarse. ¿Qué cosas necesita la gente ahora? Necesitan amigos. Crear comunidades, número uno. Necesitan sexo. Mucha gente no está cogiendo. Necesitan trabajar desde casa. Saber cómo monetizar su pasión. Hay gente que sigue teniendo empleo de ocho horas. Y trabajadores independientes en dos horas hacen más que las ocho horas de estas personas. La gente necesita aprender a hablar. Todos ahora hablan como robots. Tienen conversaciones monótonas. Y así podría seguir. Busca qué cosas es lo que la gente necesita. Y desde ahí genera una solución. Pero empezando desde la necesidad. Ese es el tip número uno. El segundo. Es una vez que tú tienes la necesidad. Pregúntate cómo puedes diseñar la solución perfecta. Qué cosa. Cómo puedes aterrizar eso a algo que tú puedas resolver. Y para eso necesitas que este problema esté dentro de tu área de experticia. ¿Cuál es el problema más fácil que tú podrías solucionar? Así que antes de pasar ya a la oferta, oferta. Quiero que recuerden esas dos cosas. Primero. Empezamos de la necesidad. Y de ahí hacemos la oferta. Y lo segundo. Es cómo aterrizar eso en un producto o un servicio. Ahora vamos a ir a siete pasos. Que los voy a hacer rápido. Pero presten atención a cada uno de ellos. Pero antes de seguir. Recordarles que si quieren toda esta sabiduría. Si quieren mejorar su habilidad de negocios. Aprender sobre temas fitness. Es mejorar su juego con el sexo opuesto. Con el mismo sexo. Y muchas vainas más. Mejorar su habilidad de branding. Y varias vainas más que tengo en la página web. Inglesparacholos.com Donde trabajan directamente conmigo. Y si desean suplementos. Y están cansados de ir a la tienda. Y comprar creatina como huevonazos. O comprar ganadores de peso. Pueden ir a josebalta.com Donde encuentran suplementos que realmente funcionan. Pasamos. Ahora sí. Siete. Siete puntos. Me falta saliva. Porque está hecho el podcast en inglés antes de esto. Así que la saliva está que se me va. El primero lo que le llaman rationality. Que es ¿por qué estás ofreciendo algo tan bueno? Porque si tu oferta es maravillosa a la gente. ¿Y por qué ofrece eso a ese precio? Es como que no tiene sentido. Siempre tienes que explicar. ¿Qué es lo que te permite ofrecer eso que nadie más puede ofrecer? Puedes decir que es un exceso en inventario. Que compraste demasiado y necesitas limpiar el inventario. Eso es lo que hace Ripley. Lo que hace Saga. Lo que le llaman cierrapuertas. Entonces. Ah, está de oferta. Porque es cierrapuertas. Tienes que crear siempre la racionalidad. De por qué lo estás haciendo. Si eres. Abres un restaurante. Por ejemplo. Puedes decir. La primera semana es dos por uno. Dos por el precio por uno. Porque estás abriendo. Luego en el caso de servicios. Puedo darles 20% o 50% de descuento. Si me permiten. Si me dan un testimonio. A cambio de eso. Y así estás dando una excusa. Por qué se está ofreciendo algo tan bueno a ese precio. Racionalidad. Paso número uno. El siguiente. Y este es un tip que lo voy a decir acá. Pero muy pocos van a tomar nota. Muy pocos lo van a implementar. Pero los que lo hagan. Lo van a gozar. Así como Thanos. Lo van a gozar. Y es. El construir. Build value first. Construir valor primero. Del 100% de personas que quieren comprar. Digamos. Este micrófono. 3% de la gente lo quiere hacer ahora. Todos los negocios se enfocan en ese 3% de personas que quieren comprarlo ahora. Pero tú eres más inteligente. Tú apuntas al otro 97% de gente. Que lo van a ir comprando. Dicen. No. No lo necesito ahora. Pero tal vez en una semana. O incluso que no saben que lo necesita. Tú vas a ser inteligente y vas a apuntar a ese mercado. ¿Y cómo lo haces? Generando contenido que atraiga a gente que necesita comprar este micrófono. Que necesita eso. No solamente eso. Cuando tú generas contenido alrededor de eso que tú quieres ofrecer al mercado. Te vas a dar cuenta también de que qué tipo de gente empieza a seguir tu contenido. Y eso luego lo puedes utilizar en anuncios. Y más importante aún. Le puedes enseñar a tu gente por qué lo tuyo vale más que lo de la competencia. O lo de la supuesta competencia. Porque si eres bueno. Ni siquiera tienes competencia. Mi amigo Tony por ejemplo. Hice una importación de papel bond. Y me dice. Este papel bond es más blanco que los papeles bond regulares. Explicar al momento que muestras. Porque un papel más blanco te va a permitir leer mejor lo que tú estás escribiendo. Se va a ver mejor tus documentos. Lo mismo con tu servicio o producto. Porque tu producto puede solucionar mejor los problemas de la otra persona. Y si tú eres capaz de solucionarle algo en adelantado a tu gente. Creas confianza en tu producto o servicio. Y eso es build value first. Tú quieres dar valor antes de pedirlo. Y eso nadie lo hace. Pasamos al número tres. Que es el precio. Y para el precio. Les tengo acá el poder del ancla. ¿Qué es el ancla? Siempre nadie te dice que algo es caro. Bueno hay gente que lo dice. Pero la gente racional normalmente dice. Algo es caro porque lo estás comparando con algo. Y si tú no le das algo para que tus clientes comparen. No saben. ¿Por qué? A veces te van a decir. Oye eso es caro. Oye pero no lo estás comparando. Siempre tú se te la iniciativa. Y muéstrala a tu cliente con qué estás comparando las cosas. Por ejemplo cuando inicié inglés para cholos estaba 800 soles porque era solamente inglés. Y yo lo comparaba con un curso en el prostituto. En el IGNA. En el brutánico. Que más o menos está creo que 200 o 300 soles el mes. Una vaina así. Ya eso por tres años cuánto vale. Pero ahora que le he agregado todas las vainas que van a encontrar. Negocios, branding y todo eso. Ya no lo comparo con el prostituto. Lo comparo con la universidad. Una universidad promedio. Así promedio. Te sale más de 100 mil soles. Toda la carrera. Y cinco años de tu tiempo. Entonces ese es el ancla. Y acá quiero que recuerden. Dinero, tiempo y esfuerzo. Cuando alguien te pregunta cuánto vale tu producto. Todos le dan el precio. Esa es solamente una de las cosas. Tienes que dar el precio. Cuánto tiempo le va a tomar. Y cuánto esfuerzo le va a tomar. Si tú puedes reducir esos tres al mismo tiempo. Vas a hacer que tu oferta sea como la vagina jugosa que mencionamos al inicio. Pasamos a los premiums. Los premiums, el punto número cuatro. Es siempre vas a agregar valor extra. Por ejemplo, vienen por el suplemento. Pero se llevan el audiobook. Vienen por el inglés. ¿Y qué se llevan? Se llevan toda la asesoría en negocios, temas fines, todo eso. Vienen por los audiobooks. Se llevan una consulta adicional conmigo. Los que quieran los audiobooks, está acá en la caja de descripción. Siempre agrégale premiums. Por eso cuando tú compras algo en Quality Products, que son los más campeones. Y si lo compra ahora, se lleva todo esto. Eso no es casualidad. Es porque los premiums hace que sea mucho más atractivo. Vamos con el siguiente, que es el poder de la garantía. La garantía, ¿qué cosa es? Es reducir el riesgo por el lado del cliente. Si tú vas a invertir en algo, es porque quieres lo que le llama un outcome, un resultado. Y si tú no estás seguro, no vas a invertir. ¿Y qué mejor manera de estar seguro si te dan garantía de que te devuelven todo tu dinero? Hay una garantía que yo le he estado aplicando en inglés para cholos y no la había escuchado cuando la apliqué. Pero sí, de ahí me enteré que existe, que es devolver el doble del dinero. Y si no aprendes inglés, en seis meses te devuelvo dos veces lo que has invertido. En el caso inglés para cholos, a este momento sería 6.000 soles. Pagas 3.000 y si no aprendes en seis meses, te devuelvo 6.000 soles. Eso lo puedes hacer tú también. Y si tú realmente crees en tu servicio o producto, porque se asume que has hecho la investigación y se asume que has desarrollado algo que realmente funciona, entonces puedes ofrecer esa doble garantía. ¿Y por qué? Y con el tema de la garantía, a veces la gente dice, ¿Pero qué hay de los estafadores, de la gente que se va a querer aprovechar? Para eso tienes que desarrollar sistemas que te permitan asegurarte. Por ejemplo, cuando compras un carro del año de la fábrica y tú lo quieres tunear, falla algo, lo quieres devolver a la fábrica y te dicen, no, ya perdió la garantía porque lo ha tuneado. Tú quieres tener sistemas que garanticen que la persona está utilizando el producto o el servicio de la manera que se ha coordinado al inicio. Y después, el último punto que vamos a mencionar, voy a darles dos rápidas, porque no quiero dejar el último tampoco. Lo que le llaman scarcity. Scarcity es escasez. Tienes que crear un tipo de escasez, que sepan de que si no lo adquieren ahora, ellos están perdiendo algo. Puede ser o que las unidades son limitadas, que el precio va a subir, y si el precio va a subir, ¿por qué va a subir? Ser claro con eso. Si hay una cantidad limitada y si la demanda va aumentando, eso va a forzar a que el precio suba. Después, tienes que mostrar, tienes que hacer lo que le llaman supply and demand tension. Y justo hoy día hice un tema para mi podcast en inglés, Google Podcast y Spotify, me encuentran como Uncle Walter, donde les contaba de la tensión sexual, de sexual tension. La sexual tension también puede ser aplicada en supply and demand, en oferta y demanda. Que la gente sepa que van a salir estas unidades de productos o servicios tuyos, y que tienen que comprarlo rápido, porque si no, ya no va a estar disponible. Y también puedes mostrarlo de esta manera. Si no lo consumes, todo el valor que estás dejando de recibir durante el tiempo que no lo estás comprando, o que no lo tienes en tu poder. Puedes ver de todos los ángulos, pero crear lo que le llaman scarcity. Y la última, que quiero agregarles acá, le dicen, don't leave money on the table. La gente lo ve todo transaccional. Es como que, véndeme este lapicero, ¿no? Ya, vendí el lapicero y hice la money, la platita por el lapicero. Eso solamente es la primera parte. Si ya te compró un lapicero, tal vez después necesita un cuaderno. Si ya te compró un cuaderno, después necesita un bloc de notas. Incrementar el ticket promedio, lo que le llaman upsell. Cuando tú vendes algo, eso le llaman front end, o sea, la parte inicial del trato. Pero luego siempre puedes incrementando el ticket promedio de tus clientes. Los clientes que me compran inglés para Cholos, 3,000 soles. Después me compran 5 kilos de Babilonio. Me compran los audiobooks. Siempre me compran algo más. El ticket promedio ya no es 3,000 soles. Se convierte en 5,000 soles, 6,000 soles por cada persona. Y ya no necesitas tantos clientes por año para poder tener todos tus gastos promedio. Hay algo que le llaman el costo por adquirir un cliente. Tú quieres que tu costo por adquirir un cliente, lo que le llaman attention, sea lo más bajo posible. Y al mismo tiempo quieres que el ticket promedio de tu cliente sea lo más alto posible. Así creas este arbitraje y ese diferencial te permite reinvertir más en publicidad, luego invertir más en el producto y así vas incrementando tu valor. Esto que les estoy diciendo no es este... Nets Rocket Science es sentido común, pero es filetearlo. Filetearlo, ¿no? Filetearlo y después cómo puedo aplicarlo. Porque si lo escuchas nomás, bacán, pero ¿cómo puedo aplicarlo? ¿Cómo puedes tú aterrizar esto en tu oferta de negocios que quieres hacer? Espero que les haya gustado este episodio. Ya saben, si quieren trabajar conmigo solamente para comprar mis vainas, no para consejitos, al más 51-9890-23-986. Recuerda darle like a este video para llevar la palabra a más hermanos. Si quieren escuchar esto en podcast, en versión audio, y no tendrán que ver mi cara decadente, pueden ir a Google Podcast y Spotify, me encuentran como José Balta en español, como Uncle Balta en inglés. Y si quieren ver mi Instagram, donde subo fotos, a veces frases motivacionales, me encuentran como Tío Balta. Buen fin de semana y bendiciones.